población prácticamente, pero el efecto de frontera no existía, o sea, el efecto de fuga, de deforestación al lado, no existía en los ejidos forestales, digamos, porque no estaban deteniendo ninguna presión, estaban generando manejo, estaban generando recursos y sí existía en las áreas naturales protegidas. Otra idea que me parece muy importante, además de carbono, y esto como país, más allá de red, además de carbono, además de capital, además de desarrollo, creo que un producto central de las áreas bajo manejo comunitario organizadas es gobernabilidad, o sea, se crea organización, se crea capacidad de construir reglas, se crea capacidad de construir acuerdos, de sancionarlos, de monitorearlos, de asistir a la asamblea, digamos, las asambleas en cualquier comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca se reúnen con mayor frecuencia que cualquiera de las escuelas de nuestros hijos o de nuestros condominios. O sea, hay una vida asociativa mucho más intensa en el campo forestal mexicano exitoso que me atrevería yo a pensar casi en ningún otro sector de este país. Y como contraparte, tenemos el caso de la Sierra Sur, del ejido del Balcón, en una zona altamente conflictiva desde hace décadas con problemas de narco, donde existe gobernabilidad, reglas, sanciones a quienes cultivan, digamos, muchas medidas para mantener la paz social. Versus Monarca, un área donde la reserva, la extensión de la reserva, la área natural protegida, en una zona densamente poblada, se incrementó en más del 100% en el año 2000 y tenemos en la actualidad fuertes problemas de gobernabilidad, incluyendo narcotráfico y horrores que no quiero comentar. No quiero decir que es el manejo el que genera solito esto, pero sí que favorece organización social, reglas locales y que esto es un valor agregado más allá de red como país muy importante. Creo que donde hay conflicto social, el bosque está mucho más en riesgo que donde existen condiciones de gobernabilidad. Por último, Nést, volviendo a esta idea de vulnerabilidad, adaptación, mitigación y la idea de bosques vacíos, de bosques sin gente, de bosques que no se tocan. Yo quisiera insistir que en el contexto de vulnerabilidad presente ya en la Sierra Norte de Oaxaca, presente desde hace mucho tiempo en bosques de Canadá, en bosques de Alaska, sometidos a sequía, sometidos a la expansión del rasgo de plagas forestales, es difícil pensar que los bosques se conservan a control remoto. Es difícil pensar que los recursos se pueden mantener a control remoto. Necesitamos sociedades locales informadas, capacitadas, organizadas, con incentivos que genera el manejo. Las áreas de protección, las áreas de conservación más exitosas que yo conozco están dentro del territorio de comunidades que también tienen extracción forestal, en una parte realmente minoritaria de su territorio. En este contexto a mí me parece sumamente preocupante que el definir deforestación, la definición de deforestación y de degradación se imponga desde afuera, se asimile a un no tocar. Yo creo que un bosque manejado donde se corta en un año, pero se recupera la vegetación, es un bosque que se está conservando. Hay que tener una definición más dinámica de captura de carbono y creo que la estrategia mexicana debe de basarse en la claridad de que los dueños de los depósitos de carbono, no sólo de la tierra, son las comunidades forestales que el carbono se puede capturar de manera dinámica y no desde definiciones firmadas o definidas desde instancias muy lejanas y en periodos tan largos, cuando desde el norte no hay un compromiso de reducir emisiones, no digamos en 100 años, sino ni siquiera para mañana. Pero creo, insisto, a pesar de todos estos riesgos, que Red es una oportunidad que deberíamos de ser capaces de aprovechar como México y con la COP en frente. Creo que decir que no va a pasar nada y que no se va a obtener nada es una posición derrotista cuando tenemos una ventana global en frente. Gracias, Leticia. Bueno, pues lo que nos está planteando Leticia es que tenemos como país sobre los hombros, de veras, una responsabilidad de lo que sería el paradigma de lo que pudiera ser las reglas. Yo creo que eso vale la pena, que los que toman decisiones se lo tomen más en serio, porque así como ella misma dice en una intervención anterior que es regionalmente diferente, vemos en muchas partes que comunidades que se habían consolidado van en retroceso. Entonces, la verdad, cuando nos asomamos, nos preocupamos muchísimo realmente, ¿no? Y es una preocupación como país, como sector, como comunidades, pero pues ya puesto esto en el contexto mundial, casi podríamos decir la muestra de lo que se debería hacer y que marcaría discurso y prácticas en el mundo, pues no necesariamente podemos garantizar 100% que la tengamos dentro de 10 años, ¿no? Entonces, eso nos hace de alguna manera, pues, tener una preocupación acuciosa, ¿no? Vamos a pasar al siguiente segmento de esto. Les agradezco muchísimo a los panelistas de la Cámara. También le estaremos pidiendo al Canal del Congreso que nos ayude con algunas copias para poder repartir lo que aquí se ha presentado y que estoy seguro que esa información, que los distintos planteamientos que aquí se hicieron, estarán, se les estará dando seguimiento. También, ojalá, doctor Turrent, se pueda hacer una presentación ante el Pleno de la Comisión, ya en una reunión plenaria de la Comisión, de las conclusiones que de aquí mismo han emanado. Yo creo que México tiene una enorme oportunidad para generar los distintos puentes y los distintos vínculos para que el mundo pueda generar los distintos acuerdos en esta materia. La COP16, que se efectuará en México en noviembre, es una oportunidad histórica para nosotros. Y el Congreso mexicano ha decidido poder tomar cartas en el asunto. Lo primero que hicimos fue, bueno, pues si queremos pedirle al mundo que se ponga de acuerdo, pues primero tenemos que hacer lo propio en casa, ¿no? Y decidimos reunirnos hace ya poco más de un mes en Puerto Vallarta, Jalisco, diputados locales, diputados federales y compañeros senadores, todos divididos en distintas mesas de trabajo. Y allí se generaron una serie de conclusiones de donde estará, pues, emanando una serie de posturas legislativas mexicanas en el tema y que estaremos presentando no nada más en los distintos congresos locales, en el Congreso Federal y en el Senado, sino también que le estaremos haciendo llegar a los parlamentarios de todo el mundo que se darán cita en México. Yo estoy convencido también que necesitamos generar leyes vinculantes entre las naciones, leyes que permitan, creo que aquí, por ejemplo, se tocó el tema del impuesto verde, ¿no? No podemos hablar tan sencillamente de un impuesto verde sin entender la vulnerabilidad que puede representar eso para nuestro país, si otras naciones en los mismos esquemas de competitividad que el nuestro no lo aplican. En fin, ese documento, el de visiones legislativas de México, se las haremos también llegar para que ustedes puedan revisar cuáles fueron esas conclusiones y qué será lo que estaremos presentando en adelante. También lo que aquí se ha generado será parte de lo que podremos ir abonando rumbo a las discusiones parlamentarias a nivel mundial y podremos darle ya una línea de seguimiento muy importante. Déjenme decirles que en esta comisión, que es de reciente creación, ha adquirido una importancia muy importante, pero que además aquí se han discutido temas que en otras comisiones parecerían tabús o que a veces prefieren no tocarse. Por ejemplo, el tema del subsidio a las gasolinas, que ha sido un tema donde muchos compañeros han presentado opiniones en contra de que se mantenga ese subsidio y muchos otros a favor. El tema de promover, por ejemplo, la energía nuclear, que también pareciera tabús en otras comisiones, pues aquí se ha abierto también la discusión y eso estoy seguro que rompiendo todo ese tipo de tabús, pues nos llevará a buen puerto y reitero el agradecimiento. Le comentaba al doctor Gonzalo Chapela, que fueron panelistas de lujo, panelistas de primer nivel. Agradecerles muchísimo que se hayan encontrado con nosotros, decirles que la Comisión de Cambio Climático está a sus órdenes y que seguiremos trabajando en este tema. Muchísimas gracias, felicidades a todos ustedes. Siendo las 12.50 minutos del día 17 de junio del 2010, damos formalmente clausurada la mesa redonda, la iniciativa de reducción de emisiones por deforestación y degradación REDD+. Felicidades y queda formalmente clausurado este gran evento. Gracias. 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 Gracias.